¿Puede alguien que haya obtenido el MPGS el diagnosticar, el tratar? ¿A qué punto? ¿Dónde están los límites entre el ejercicio profesional del general sanitario y el PIR? A esas y otras preguntas vamos a contestar con nuestro invitado de hoy, Fernando Chacón, que ya está aquí con nosotros en la sala. Fernando, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer. Es un gusto de verdad volver a verte después de todo este tiempo. Coincidimos hace ya unos 10 años y un placer de verte de nuevo. Y os voy a presentar a todos a Fernando para que le conozcáis un poco más en profundidad. Fernando Chacón es vicepresidente del Colegio General de la Psicología, es catedrático de Psicología Social y es miembro de la Academia de Psicología. Y Fernando, me gustaría hablar contigo, pues como hemos dicho, de los límites que puede hacer, que no puede hacer un profesional de la psicología. Y la primera pregunta que me gustaría formularte es con respecto al diagnóstico. Entonces, me gustaría conocer si una persona que tenga el MPGS, es decir, el Máster de Psicología General Sanitaria, o bien una persona que esté habilitada como profesional de la psicología sanitaria, si puede emitir un diagnóstico. Es decir, si a un paciente que esté tratando, por ejemplo, le puede decir que su diagnóstico es de depresión mayor. Esa sería la primera pregunta. Bueno, me vas a permitir, Fernando, si, bueno, casi si me lo permites, no si me lo repetís, sino si me lo permites, hacer alguna apreciación previa a las preguntas que creo que me vas a formular y en concreto a esta primera pregunta. Lo primero que hay que decir es que esto que estamos haciendo es un deporte de riesgo, porque ya sabemos que contestar esas preguntas de una manera taxativa, ya sabemos que enseguida unos u otros nos van a decir lo contrario. Segundo lugar, que no dejan de ser opiniones, o sea, valoraciones. Valoraciones, hombre, yo entiendo que valoraciones bien fundamentadas, ¿no? Pero que muchas veces al final no dejan de ser, pues eso, interpretaciones, ya digo, creo que bien sustentadas, pero valoraciones que uno hace personalmente. En tercer lugar, lo digo porque esto sí puede dar mucha tranquilidad, creo yo, a los que están estudiando el máster y a los psicólogos generales sanitarios. No hay ninguna denuncia en España por intrusismo, porque a un psicólogo general sanitario haya diagnosticado o haya tratado, no hay ninguna. Esto yo creo que siempre da seguridad, porque con independencia de las interpretaciones, no ha habido, y no solo eso, sino lo más importante, efectivamente el único posicionamiento en que un juez ha tenido que dilucidar esto, ha dicho claramente que la competencia de diagnóstico y la competencia de tratamiento pueden ser realizadas tanto por los psicólogos generales sanitarios como por los especialistas en psicología clínica, y la única diferencia es ámbito público, ámbito vivo. Y ahí hay una sentencia que es la única que existe, ¿no? Esto, como tal. He dicho esto, una segunda consideración que es importante. Vivimos en un país nominalista, ¿no? Ponemos el nombre y no el contenido, ¿no? O sea, eso te dice, no, yo no hago psicoterapia, hago terapia, y ya estás haciendo lo mismo, pero ya parece que las leyes o las leyes no es lo mismo. Con estos preámbulos yo creo que puedo responder ya a la pregunta. Un profesional de la psicología sanitaria puede diagnosticar, sí, puede diagnosticar en el ámbito privado, y esto, como digo, avalado por la sentencia de la audiencia nacional. Muy bien. Y eso nos llevaría directamente a la segunda pregunta que has mencionado también. Ya no solo estamos hablando de diagnosticar, que hemos dicho que sí, se puede diagnosticar, por ejemplo, un trastorno por depresión mayor, un trastorno bipolar, un trastorno psicológico, digamos, sino que podemos hablar también de tratamiento. Entonces, la pregunta sería, ¿un psicólogo, habiendo hecho el máster de psicología general sanitaria, o bien estando habilitado, este profesional de la psicología, puede hacer un tratamiento de ese trastorno, por ejemplo, esta depresión, o este trastorno bipolar? Pues puede. Sí puede. Legalmente puede. O ya veremos los límites, pero la contestación es la misma, ¿no? Yo a veces, a algunos amigos, si hago la connotación de que si ese informe va a ir a un ámbito judicial, que tenga en cuenta que le pueden acusar en ese, en ese ejercicio de no tener las suficientes competencias. Pero bueno, yo sabemos que el ámbito judicial es un ámbito muy, muy, bueno, muy polémico, muy problemista, y claro, la otra parte enseguida va a querer cuestionar la capacidad del perito, se va a utilizar. Pero vamos, esto, en este caso, y en todos, y aunque fueran otras profesiones, es igual. Y entonces ahí hay que ir bien armado a la hora de defenderse, ¿no? Pero es el único ámbito en el que yo diría que hay que tener una cierta precaución. Vale, porque te pueden poner en duda, quieres decir, ¿no? Porque de aquí pueden atacar, pero aún así sí que existe esa posición. Pero igual, a lo mejor va un especialista, hace ese diagnóstico y le preguntan, ¿y cuántos años tiene usted de experiencia? ¿Y cuántos pacientes de este tipo ha visto? Es decir, que ese cuestionamiento de la capacidad del perito en el ámbito judicial se la siembren. Claro. Sí, es algo habitual que ponga en duda ese perito psicológico. Muy bien. Con respecto a la necesidad de recurrir a un profesional de la psicología que haya superado su formación en PIR, ¿existe algún límite en el profesional de la psicología que no pueda realizar un tratamiento completo a un paciente psicológico? Y si es así, ¿dónde estaría este límite que separa lo que sí puede hacer un PIR y lo que no puede hacer un profesional de la psicología sanitaria? Bueno, pues ahí no es un límite legal, sino es un límite ético. Y lo que voy a decir vale tanto para los psicólogos generales sanitarios como para los especialistas como para cualquier profesional. Es un límite ético. Es decir, si un psicólogo general sanitario o un especialista está viendo a un paciente y considera que no tiene la formación o la competencia suficiente para abordar esa problemática, tiene que derivarlo. Ya digo, no, digamos, jurídicamente, sino deontológicamente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginemos, por ejemplo, un traumatólogo especialista que tiene 20 años de experiencia, pero que toda su vida se ha dedicado a ver solo problemas de rodillas. Es frecuente, ¿eh? Solo problemas de rodillas. Pues si le viene alguien con un problema de tobillo, tiene la obligación de derivarlo. No puede tratarlo. Lo mismo diría, pues yo qué sé, si un psicólogo general sanitario tiene formación y experiencia, pues eso, en temas de depresión, en temas de ansiedad, y de repente le llega un caso de esquizofrenia y no ha tratado nunca, no lo ha estudiado, no ha visto, debería derivarlo. Pero lo mismo vale con un especialista, ¿eh? Es un especialista en psicología clínica, no tiene experiencia, no tiene suficiente competencia para tratar un caso, tiene la obligación de derivarlo. O sea, por supuesto, es una obligación ética y deontológica. Muy bien. Y vamos a hablar ahora del caso de alguna persona que tenga el grado en psicología, pero que no haya sacado el máster de psicología general sanitaria y esta persona tampoco está habilitada. Esa persona con únicamente el grado en psicología puede legalmente diagnosticar y tratar problemas psicológicos como, por ejemplo, una fobia o una depresión. No, legalmente no puede. Legalmente no puede. Ahora bien, yo te digo, vivimos en un país demasiado nominalista. Si yo digo que no, 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 que no estoy tratando de depresión, que estoy haciendo una intervención para mejorar el estado de ánimo. ¿No? ¿Dónde está el límite? Claro, muchas veces las inspecciones y los jueces cuando no entran a ver lo que tú estás haciendo y si es lo mismo. Entonces, muchas veces, con cambiar la denominación, parece que estamos en la legalidad. Lo mismo pasa con el concepto de terapeuta. ¿No? Al no estar regulado lo que es la psicoterapia y no estar regulado lo que es la terapia, pues yo recuerdo que en las últimas reuniones con la Subdirección General de Centros Sanitarios de la Comunidad de Madrid, que le habíamos puesto varias denuncias por varias personas que ni siquiera eran psicólogos porque decían que eran terapeutas, nos dijeron que ellos no podían entrar en eso, que no se consideraba inclusivo. Con más motivos para los psicólogos. Por eso he hecho la apreciación inicial de que a veces vivimos en una sociedad demasiado nominalista. Pero la legalidad no se puede, no puede diagnosticarlo, ni puede decir que trata problemas mentales ni que diagnostica problemas mentales. Eso es lo que me vengan a todos los profesionales sanitarios. Los profesionales sanitarios en psicología son el especialista en psicología crítica y el máster en psicología. Entiendo. Y puede una persona como la que estábamos comentando que tenga solamente el grado en psicología realizar actividades de promoción de la salud psicológica. Me refiero, por ejemplo, a acudir a algún colegio para hablar de depresión o para hablar en ese colegio de prevención del suicidio o para impartir algún curso de entrenamiento en relajación para disminuir la ansiedad. Que podemos entenderlo actividades como de promoción de la salud psicológica. ¿Sólo con el grado en psicología se podrían hacer estas cosas? Pues mira, esa pregunta me resulta difícil de responder. No tengo... Es decir, porque de nuevo entramos al mismo. Hombre, si tú dices que vas a hacer una intervención para reducir la ansiedad, pues probablemente no lo puedas hacer. Pero si dices que vas a... a introducir un curso de relajación o de mindfulness, probablemente no hay problema. Porque el único límite legal realmente en que se exige estrictamente la titulación es en el registro de centros sanitarios. Es decir, para registrarte como profesional sanitario y para registrarte como el centro sanitario. Creo que todo el personal que está en el centro tiene que estar sanitario. Y para eso se exige estrictamente la titulación. Bueno, si tú haces una actividad de relajación grupal en un colegio, yo creo que legalmente, con independencia de la consideración de cada uno, difícilmente se puede cuestionar esa... Dudo que un juez se le denuncian por intrusismo considera que eso es intrusismo. Ahora, dicho esto, en mi opinión, creo que desde el principio es la consideración. Pasamos entonces a la siguiente. Una persona graduada en psicología que no tenga el MPGS ni el PIR puede tratar problemas psicológicos de temas no contemplados en los manuales diagnósticos, como por ejemplo el DSM-5. Me refiero, puede tratar problemas como la baja autoestima, o falta de control de la ira, o terapia de pareja, o conflictos interpersonales. Estamos hablando entonces de una persona graduada en psicología. Sí, 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 podría. Sin duda. Digamos que lo que no pueden hacer los grados de psicología es hacer intervenciones en el ámbito sanitario, por lo tanto en enfermedades, por decirlo así. Es más, no podrían realizar, por decirlo así, todo el tipo de tratamiento que está incluido dentro de las prestaciones de salud. Si algo no está considerado una enfermedad, pues evidentemente se puede utilizar lo que decía antes, yo puedo hacer un curso de mejora de la autoestima, ¿no? O de promoción personal. Ahí no se considera actividad sanitaria y por tanto lo podría realizar. Muy bien, perfecto. Una persona que solo tenga el grado en psicología, y entiéndase por esto que no tiene el MPGS, ¿podría llegar a tratar problemas como ataques de pánico, como depresión mayor, como trastorno límite de la personalidad, si en su publicidad dice que es psicoterapeuta o terapeuta? Es decir, esta persona tiene grado de psicología, pero no tiene el MPGS ni tiene el PIR, ¿se puede publicitar como terapeuta y tratar trastornos psicológicos? Pues yo creo que legalmente no puede. Yo creo que legalmente no puede. Es decir, para intervenir sobre problemas mentales, ¿no? Como tú dices, incluidos en el DSM, hay que ser profesional sanitario. Necesariamente. Una persona puede abrir una consulta de psicología, por ejemplo, de psicología educativa, poniendo en la publicidad que es psicólogo o psicóloga, y poner en la puerta consulta de psicología. Es una persona que no tenga el MPGS, ¿puede decir que tiene una consulta de psicología? Sí, perfectamente. El requisito es perfectamente de colaborar una consulta de psicología educativa o de psicología del trabajo, perfectamente. Incluso de psicología del deporte. Lo único que te van a asistir, el título, lo único, pero es mucho, ¿eh? No es que desde que ya tampoco. Te van a asistir el título de máster o de especialista en psicóloga clínica o de psicólogo gran sanitario cuando inscribas el centro en un registro de centro sanitario. Entonces, ¿cuándo te lo van a asistir? Perfecto. Y vamos con la última pregunta de esta entrevista. Un caso concreto. Vamos a hablar de un licenciado en psicología que es extranjero, pongamos una persona que vive en Argentina, que tiene un máster universitario en psicología clínica obtenido en su país y que lleva, imaginémonos, unos 20 años trabajando en Argentina como profesional de la psicología. Su pareja es de nacionalidad española y se quieren venir a vivir a España. Esta persona argentina, con su título de profesional de la psicología, con 20 años de experiencia en psicología en el ámbito sanitario, si homologa su título de licenciada o graduada en psicología con esta experiencia, ¿podría ejercer en España la profesión de psicología sanitaria? ¿O tendría que hacer aquí el máster de psicología general sanitaria? ¿Lo homologa con qué? ¿Con su título? ¿Con qué nivel? ¿Con qué nivel homologa? ¿Con qué título español se homologa? Con el de licenciado en psicología. No puede porque ya no existe. Claro, un licenciado en psicología o se homologa al grado o se homologa al máster. Las homologaciones al grado no están permitidas porque solo se homologan las titulaciones habilitantes y el ministerio considera, nosotros, el consejo ahí discrepa, que el título de grado en psicología no es habilitante. Por tanto, no homologa el título de grado. Y ese es para nosotros el problema fundamental y el problema fundamental que están viviendo muchas personas inmigrantes, sobre todo iberoamericanas, que están sufriendo, desde nuestro punto de vista, una grave injusticia. Que no se homologan. ¿Podrían homologar al máster? Sí, porque el máster sí es habilitante. A lo mejor, ya, pero no bastaría solo la licenciatura. No tendrían que tener otro título oficial de máster. Entiendo, entonces, por lo que estás diciendo, que el máster de psicología general sanitaria sí que es homologable, pero lo que hay debajo, que sería el grado, no es homologable. Entonces, con esto homologado, realmente no sirve de nada porque no tiene el grado. Entonces, la conclusión a la que podríamos llegar es que los profesionales, como esta persona de Argentina, por ejemplo, que lleva 20 años trabajando, incluso a lo mejor que es una persona de renombre en su país y que tiene muchísima experiencia y se ha formado, la conclusión a la que podríamos llegar es que actualmente en España solo podría trabajar si se saca el grado. Sí, el procedimiento que vienen a decir es convalidar el grado. Convalidar el grado, no se convalida el título concreto, sino que eso lo hacen las universidades, sino que una universidad le dice para obtener el grado de español a usted le faltan estas asignaturas, ¿no? Les hacen cursar esas asignaturas. Entiendo. Con lo cual, curso. Que como mínimo incluye el trabajo final de grado. Como mínimo. Con lo cual, tendría que cursar esas asignaturas, hacer el trabajo fin de grado y luego, si tuviera el máster homologado previamente, ya podría trabajar y si no lo tuviera homologado, tendría que homologarlo. Sí, yo le aconsejaría que lo hiciera al revés. Que primero, convalidar el grado y después pidiera la homologación del máster, porque te puedes encontrar con una sorpresa de decir, no, porque con el grado... No, es que ya ha ocurrido, ¿eh? O sea, hubo una persona... Ya le digo, mira al principio. Fue mira al principio que había mucha confusión. Una universidad española admitió a un estudiante de, pues como tú dices, extranjero y le dio el título de máster. Como no pudo homologar el grado, después homologó el grado. Y el Ministerio de Educación dijo que no le valía, que el máster tiene que ser posterior al grado. Ok, muy bien. Fernando, pues con esto damos por finalizada la entrevista. No quiero finalizarla sin antes agradecerte muchísimo tu tiempo. Haber sido tan claro en las respuestas que nos has dado, que es también lo que buscaba, ¿no? Porque mucha gente se mete en foros de internet, luego consulta a los amigos, a los compañeros de clase, hace caso de bulos o de rumores y la confusión que hay generada en este entorno, sabes que es... Mucha gente. No hay mucha gente de información interesada. Exacto. Exacto, sí. Y el haber sido tan claro y tan directo, estoy seguro que no solo yo lo agradezco, sino toda la gente que está viendo esta entrevista. Recordemos a toda la gente que nos estáis viendo que hemos estado con Fernando Chacón, vicepresidente del Consejo General de la Psicología, catedrático de Psicología Social y miembro de la Academia de la Psicología. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo y seguimos muy en contacto. Gracias a vosotros. Y a toda la gente que seguís este canal, os invito, por supuesto, a si os gusta la psicología, pues uniros al canal, seguid el canal porque con frecuencia hacemos tareas de divulgación, no solo de la psicología en general, sino también de trastornos específicos, compartimos testimonios de personas que quieren comentar su caso aquí en el canal y muchos otros contenidos vinculados con la psicología muy interesantes. Que tengáis un grandísimo día. ¡Hasta luego!